Colaron del cielo las estrellas, grita despertando el bosque, pero un camino y dentro me estrelles, con mi mar de campo a bebé. Pequeño papi, moré din este amor, suéla con esta maniñez. Pequeño papi, cuando el cuerpo se almacó, que ahora verá el bosque al control. Pequeño papi, moré din este amor, suéla con esta maniñez. Pequeño papi, cuando el cuerpo se almacó, que ahora verá el bosque al control.